Víctor miró las dos agujas y exhaló, llevaba casi un año de diálisis y cada vez las odiaba más, desde aquel día en que le habían puesto una vía debajo de la piel y un tubo que sobresalía más de un centímetro del brazo, se había sentido prisionero, como un animal en una red, tres sesiones semanales, cuatro horas por sesión, la misma y aburrida rutina, ver salir y entrar la sangre, se había resistido a la idea y a la vía y se había negado a estar con otros pacientes durante el tratamiento, aunque Grace se hubiera mostrado de acuerdo con las palabras del médico, siempre va bien hablar con otros que pasan por lo mismo, según Víctor no pasan por lo mismo, a ellos les quedaban un mes o un año de vida, mientras que él estaba tramando toda una nueva vida, pagaba por tener una suite exclusiva, equipada con computadoras y centro multimedia y sus propias enfermeras, con Roger siempre a pocos metros, aprovechaba las cuatro horas para trabajar, apoyando en la manta en un teclado inalámbrico, tenía en la mesa su Blackberry y el celular conectado a un altavoz, una enfermera entró con un portapapeles, ¿qué? ¿cómo estamos hoy? le preguntó Víctor, era pelirroja, un poco gruesa, con la bata algo tensa y en el pecho y las caderas, de maravilla, masculló él, me alegro, dijo ella, cansado, Víctor desenfocó la vista y pensó en sus cosas, una semana más, se dijo, después se desconectaría, y en año nuevo subiría al bote para el nuevo mundo, parpadeó al ver una sombra en un ricón, una sombra del tamaño de una persona, pero el siguiente parpadeo ya no lo vio, la sombra era Dor, había estado explorando el edificio de su manera, sin ser visto por nadie, paseando entre las máquinas y el personal había tratado de entender un proceso que, a pesar de sus prolongadas observaciones, seguía dejándolo perplejo, de alguna manera aquel curaba a los enfermos, hasta ahí lo entendía, sentía la misma punzada de tristeza, que ante cualquier manifestación de la medicina moderna, Ali había muerto en soledad, sobre una manta, en el altiplano, y si hubiera pertenecido a aquella generación, no habría sobrevivido muchos años, se preguntó si era justo que morir dependiese hasta el punto de cuando se nacía, tras estudiar la gran máquina de la suite privada, y ver cómo entraba y salía la sangre del cuerpo, se secó a Víctor, que estaba sentado en el sillón, con un aparato en el oído, Víctor, con cuyo destino debería enfrentarse como requisito para coronar el suyo, ¿qué edad tenía aquel hombre?, que al igual que Ning, parecía recibir mejor trato que las otras personas, a juzgar por las arrugas de su piel, la escasez de su pelo, y las manchas de vejez que salpicaban sus brazos, parecía haber gozado de una larga vida, aún así, reparen que tenía el seño fruncido y las comisuras de los labios torcidas hacia abajo, un enfermo podía tener miedo, e incluso estar agradecido, pero aquel hombre parecía enfadado, no, mejor otra palabra, impaciente.